¿De dónde sale el cónsul actual, Roy? Perdón que te pregunte y que te interrumpa, porque hasta donde entiendo es un cónsul nuevo enviado en el 2019, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Quién es el cónsul actual en Calgary? Mira, yo lo que sé es que es cercano a los hijos de Ambro. Te digo esto porque él hablaba muy seguido con el hijo de Ambro, con Andrés. Hablaban de sus chocolates. Hablaban de unos chocolates que se los enviaron ahí al consulado. Yo les fui a tomar fotos en las montañas, en Calgary y en varios lugares icónicos de aquí de Alberto. A ver, déjame, perdón. ¿Tú estabas encargado del área de negocios en el consulado? Sí, bueno, sí. De hecho, estaba como apoyo, apoyo consular en las áreas, sí, exactamente. Y te mandaban a tomar fotos de los chocolates de los hijos de Andrés Manuel a las montañas. Sí, mira. Queridos amigos de Hablando Claro, un placer estar con ustedes nuevamente. El día de hoy, con el licenciado Roy Aguirre, que nos hace favor de conectarse con nosotros desde Calgary, Canadá, con información muy importante que yo de antemano te agradezco mucho, Roy. Un placer saludarte. Bienvenido. Muchas gracias, Margui. Te agradezco mucho que me tomes en cuenta. Ya quería hablar de esto con varias gentes, especialmente del tema ahorita que está muy en la boca de todos. Y muchas gracias por tenerme aquí. Al contrario, Roy, es un placer. Y sí, como bien dices, ahorita el tema que además, al parecer, al presidente le ha causado escozor, porque tiene por lo menos 10 días, de estar atacando diario referente a lo mismo. Esto derivado de la investigación que presentara a mexicanos contra la corrupción en conjunto con Latinus y que Carlos Loret de Mola diera a conocer referente a las casas del hijo de Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, en Houston particularmente, relacionadas con Baker Hughes y otras empresas del ramo petrolero. Ahí, pues evidentemente, Roy, se habla de un tráfico de influencias muy fuerte, que cada vez entre más información sale, como ahora que el director de Pemex da información, pues más todavía es como echarle más leña al fuego. Sí, exacto. Sí, exactamente. Mira, yo estuve en el consulado del 2019 al 2020, que fue como un poquito más de un año en la parte de negocios. Y te voy a decir algo, les voy a decir algo. Yo, cuando yo hace varios años, yo pensaba que AMLO iba a traernos un cambio y yo pensé en la alternancia en el poder. Y pues yo estaba muy contento de ver al presidente Andrés Manuel como presidente. Porque dije, voy a haber alternancia para que después no me digan, oye, es que tú eres, que ya ves la palabra que dice, chayotero o antichairo o esto y lo otro. No, no, yo era liberal del que patrias. No, no, yo era liberal. Pero pues me di cuenta de que hay bastante tráfico de influencia en estos tipos de puestos de gobierno. Por ejemplo, pues llegó el consul, ¿verdad? Y que venía de, pues que era de Morena, que era serjano a Morena. Y pues yo dije, oye, pues que bien, ya va a haber un cambio. Pero pues llega el consul y te das cuenta, no habla inglés. No sabe los requisitos para hacer un pasaporte. Eso es muy importante. Estamos hablando de un consul que llega en la nueva administración de Morena, ¿sí? Que llega además recomendado, al parecer, por los hijos directamente de Andrés Manuel López Obrador. Pero quiero entender que no tiene servicio profesional en el área diplomática, no hizo la diplomacia de carrera, no habla inglés, no conoce los trámites consulares. O sea, ¿cómo es que llega ahí, Rol? Pues mira, bueno, no te quiero platicar cosas tan personales de él porque me las comentó. Pero sí me dice, no, pues a mí me dijeron que había esto, que había una oportunidad aquí y me vine para acá. Entonces dije, ah, pues ya no me quise meter en detalles, pero se me hizo extraño porque la gente en el servicio diplomático, pues les lleva años para ingresar. Es muy difícil. La mayoría de ellos hablan mínimo dos idiomas y muchos de ellos hablan tres idiomas. Entonces, es gente muy preparada, que se siguen preparando constantemente. O sea, toman cursos muy seguido. Los mantienen muy actualizados. Entonces, de repente, pues imagínate, llega alguien que no tiene el requisito mínimo para ir a un país que habla inglesa. Pues sí. Habla inglés. Por lo menos inglés. Sí, exactamente. Entonces llegó y dije, oye, no, pues a lo mejor el presidente vio algo en él. Pues de repente empiezas a ver, oye, no habla inglés. Llega tarde. Llegaba con las camisas desfajadas. No se reunió con nadie. O sea, nunca se reúne con autoridades de por acá. Porque por lo mismo no habla inglés. Nunca hizo una junta. Nunca envió un email. Entonces, la gente del servicio diplomático le tenía que hacer, pues casi, casi su tarea todos los días. Ella nada más llegaba y firmaba. Entonces, para mí, yo empecé a ver eso y dije, oye, pues esto no está bien. Y pues llegaba a las diez y media, once de la mañana, se iba temprano. Bueno, de vacaciones el señor. Pues sí, para mí era algo, oye, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, el diplomático de carrera, pues es gente que te preparó y que les nace el corazón venirse a estos países. Claro. Y representar el dictamento. ¿Es su vocación? Sí, 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 es su vocación. Ahora, ¿cómo se llama el cónsul este que nos estás platicando, el actual, el que mandó Morena? Se llama Mario Morales. Mario Morales. ¿Y este Mario Morales es amigo de los hijos de Andrés Manuel? ¿Tiene relación ahí? Sí, mira, te voy a platicar lo que pasó. Él mandaba mensajes muy seguido con una persona, yo no sé si era el hijo mayor o el medio o el menor de AMLO. Y, oye, te envió los chocolates, ya te llegaron. Sí, yo te les tomo fotos. A mí me enviaba tomarle fotos. Tengo una cámara, pues, profesional. Le tomaba fotos en las montañas, ahí en la ciudad de Calgary, en unos árboles de Navidad. Le estoy tomando fotos por varios días. Dije, no, pues, parte de la promoción que se debe hacer para empresas mexicanas. Y sí, los chocolates, te voy a decir, es chocolate mexicano, delicioso, con una caja muy bien hecha. Y a veces en México, para ser, pues, tenemos una gran industria de alimentos. Claro, de primera. Sí, es un chocolate, la verdad es de primera. Y, pero yo no sabía de quién era, entonces dije, ah, pues ya se las envié. Y dos, tres veces que hablábamos. Entonces, sí, es la diferencia en la calidad de los cónsules es abismal. ¿De dónde sale el cónsul actual, Roy? Perdón que te pregunte y que te interrumpa. Porque hasta donde entiendo es un cónsul nuevo enviado en el 2019, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Quién es el cónsul actual en Calgary? Mira, yo lo que sé es que es cercano a los hijos de Ambro. Te digo esto porque él hablaba muy seguido con el hijo de Ambro, con Andrés. Hablando de sus chocolates, hablando de unos chocolates que se los enviaron ahí al consulado. Yo los fui a tomar fotos en las montañas, en Calgary, en varios lugares icónicos de aquí de Alberto. A ver, déjame, perdón, tú estabas encargado del área de negocios en el consulado. Sí, bueno, sí, de hecho estaba como apoyo, apoyo consular en las áreas, sí, exactamente. Y te mandaban a tomar fotos de los chocolates de los hijos de Andrés Manuel a las montañas. Sí, mira, y es algo muy, muy controversial. Pues claro. El 3 de mayo del 2019 se cancela oficialmente el fideicomiso de ProMéxico. Tú lo puedes checar eso en el Diario Oficial de la Federación. Así es. Se cancela ese fideicomiso y pues ya ahorita dice, no, los consulados se van a hacer cargo de ese tipo de eventos. Entonces, pues yo que sepa, ninguna empresa se le ha hecho promoción. Pero la única empresa que se le hizo promoción es a la de los hijos del presidente. A Chocolate Rocío. A Chocolate Rocío. Yo fui a tomar las fotos, ahí tengo fotos, tengo cientos de fotos de ellos. Y para mí, yo me enteré un año más tarde. Mario, el consul Mario hablaba con el hijo del presidente muy seguido. Te llegaron las fotos, déjame verte más ahí para que las subes a las redes. Y déjame ver si te las puedo vender por acá. Y entonces yo dije, no, pues debe ser algún empresario mexicano al que le necesitan promocionar el negocio. Claro. Pero pues ya te das cuenta, oye, pones a un amigo tuyo, a alguien cercano a ti. Y cómo le tienes que pagar, pues promoviéndole su negocio. Pues claro. O sea, a ver, me das el puesto de consul y yo te lo agradezco promocionando tus chocolates. Pero estamos haciendo uso de todos los recursos de la nación. Esto no es un favor personal. Al final de cuentas, los trabajadores, todos los trabajadores de un consulado, el mismo edificio, todos los recursos son pagados por los impuestos de los mexicanos, Roy. Y los están utilizando en un tráfico de influencias, porque así se llama, para promover una empresa de uno de los hijos del presidente. ¿Es correcto? Sí, exactamente. Es correcto. Mira, y lo más triste de esto es que se cancela ese fideicomiso donde se promovían las empresas mexicanas, empresas que exportaban. No nada más en Canadá, Estados Unidos, pero Europa, Asia. Claro. No hay nadie que la represente, nadie. Pero a la empresa del hijo del presidente, aquí está su representación. Es una llamada, eh, tómale fotos a mis chocolates. Y repartieron muestras y llevaron a consulados muestras de los chocolates y todo, hasta donde entiendo, ¿no? Sí, 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 las llevamos. Yo las llevé personalmente a varios consulados y le tomé fotos en árboles de Navidad, en las montañas, en la ciudad. De hecho, nuestros amigos van a ver aquí, están viendo ahorita las imágenes, parte de las imágenes que tú nos haces favor de compartir, Roy. Y dentro de lo que me compartiste, también les vamos a mostrar un video un poco más adelante, porque aparte de este tráfico de influencias, ¿qué hace el consul nuevo de México en Calgary? ¿Qué promoción hay para el país o qué servicios consulares le da a los mexicanos allá? ¿Qué está haciendo el consulado? Mira, yo tuve, pues, no voy a decir pelea, pero sí tuvimos ahí, este, muchos problemas con él, porque, pues, llegaba muy tarde. Llegaba a las diez y media, once de la mañana, se iba temprano. Nunca envió algún email, nunca hizo una junta. O sea, no, 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 no hacía nada. Y, por ejemplo, está el consul Javier Aguilar, que llegaba a las siete de la mañana, iba a las seis de la tarde, casi, casi dormía ahí. ¿Él era anterior? No, es el, es el, es el consul, es el diplomático, es el diplomático. Entonces, lo ves a él trabajando todo el día, haciéndole los oficios, los escritos, haciéndole todo. Te voy a decir la verdad, son incompetentes, sin ofenderlo, pero sí, no sabe inglés, no sabe, no sabe hacer ningún trámite consular. Te voy a decir eso, me pregunto, oye, ¿cuáles son los requisitos para renovar pasaporte? O sea, tan, cosas así, tan sencillas. Y, pues, es muy frustrante, porque al final, todos los mexicanos, de una manera u otra, tenemos que pagar por esto. Así es. No, y además, ¿qué imagen nos está dando, Roy? Digo, si se cancela ProMéxico, como en efecto sucedió en todo el mundo, porque no fue nada más Canadá, México dejó de tener esa promoción para nuestras empresas. Y, obviamente, esto deprecia a la marca México. Pero estamos hablando, si hay un consul en un estado eminentemente de habla inglesa en Canadá, y ahora tenemos un consul que no habla inglés, que llega a las diez y media, once, a la oficina. Por lo que me comentaste, tampoco usa traje, llega desfajado. Pues, ¿qué imagen estamos dando del país? ¿Hay alguna promoción que se esté haciendo? O, por lo menos, ¿se está tratando de cuidar la imagen de México en Calgary? No, para nada. Mira, otro, yo me quejé ahí en Relaciones Exteriores en México, con los diplomáticos, tienen un comité de ética, y les dije, oye, ve lo que está pasando. Llega tarde, desfajado, no habla inglés. A las muchachas les quitó el acceso a los vestidores. Entonces, las muchachas tienen que cambiar ahí. Las que trabajan ahí, se tienen que cambiar ahí, pues, casi casi a un lado del excusado. O sea, a ese nivel, a ese nivel. Y llegan y se estacionan. Es una parte donde hay edificios enormes. Y nada más puedes estacionar, a lo mucho, 20 minutos, para... Llegas, descargas algo, recoges a alguien, y te tienes que ir. Ellos ahí se estacionan todo el día. Miren. No estacionarse, y aquí se estacionan todos los diplomáticos. No estacionarse. No estacionarse. Están los diplomáticos que nos representan. Pero tienen lugares, la embajada tiene lugares en su propio estacionamiento. No tienen por qué quedarse ahí. Exactamente. El consulado. A menos de 100 metros hay cuatro estacionamientos. Y entonces, les da su cojera caminando. Pues, ya ves, con las placas diplomáticas, te puedes estacionar donde quieras, pero... Estás representando a México. O sea, ¿representas a México? ¿De qué manera? Violando las leyes de un país que es un país tan organizado como lo es Canadá. En ese edificio hay CEOs, presidentes de compañías muy grandes, que no se estacionan ahí. Llegan y a lo mejor se bajan, pero todos se estacionan como se deben en el estacionamiento. Entonces, pues algo... ¿Cómo representas a México de esa manera? Eso es lo que yo me pregunto. Yo me quejé de todo eso con el comité de ética y... Pues al final me dijeron, mira, no podemos hacer nada porque él viene de la oficina del presidente. Ah, ok. O sea, que hay recomendación directa del presidente, entonces no se puede hacer nada. Exactamente. No pueden hacer nada. Así me lo dijeron. Bueno, pues para todos aquellos que creen que aquí ya no hay corrupción y no se apoya a nadie, como dice el presidente, no hay favoritismo. O sea, nadie se le echa la mano, nadie por encima de la ley. Pues la realidad habla por sí misma, ¿no? Sí. La realidad creo que desmiente las palabras que hemos escuchado en la mañanera. Sí, sí, sí. Y mira, después de que me quejé, al parecer ya empezó a llegar más temprano. Yo sí tuve varias palabras, nos dijimos varias palabras. Yo sí le reclamé, oye, mira, esta empresa necesitaba un poder. Es una empresa canadiense con oficinas en México. Paga impuestos en México. Tiene su filial en México. Y te tardas un mes en hacerle un poder, pero a la hora que tú necesitabas un poder, te lo haces al siguiente día. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Imagínate, se da preferencia al mismo que a las empresas mexicanas, porque es una empresa mexicana también. Se tardan un mes en hacerle un poder. A ese grado. A ese grado de incompetencia. Esto es impactante. De verdad, Roy, a mí me molesta. Como mexicano me ofende, me molesta. México tenía, como bien dices, teníamos un reconocimiento en el mundo. El país daba confianza. Pero con todo esto, ¿qué está pasando? ¿Cómo nos ven ahora en Calgary? Eminentemente petrolero, industrial, con una capacidad de inversión tremenda. ¿Cómo nos ven ahora los inversionistas, Roy? Yo sé que tú tienes amigos petroleros, amigos empresarios. ¿Cómo ven a México ahora? Extremadamente inestable. Yo les pregunté, oye, ¿por qué no vas a invertir a México? Y se ríen de mí. Oye, ¿cómo vas a sacar un permiso si no se pueden sacar permisos de México? Yo me prefiero irme a Texas, donde existe una legislación que no ha cambiado en años, en siglos, donde las reglas del juego están perfectamente establecidas. Entonces, para que tengas una idea, Alberta ahorita está produciendo como 4 millones de barriles diarios. Te voy a checar, están produciendo 3.5 millones de barriles de petróleo diarios. Producen el doble y un poquito más que México, en ese estado. Sí, nada más en Alberta, exacto. Y todas las compañías son americanas, canadienses, inglesas, japonesas, chinas, Singapur, de todas partes del mundo. Y acá no existe ese complejo. Nos vienen a robar. No, al contrario, el gobernador, la primera gobernadora, le dicen, el premier, les dice, vengan a Alberta invertir. Es un estado donde les podemos proteger su inversión. Es un estado donde tienen muchas ventajas al momento que ustedes vienen a invertir. Y les da las gracias. Claro. Pero gracias a eso hay desarrollo y la calidad de vida en todo Canadá, no nada más en Alberta o en Calgary, en la ciudad particularmente, pues es de los más altos del mundo, gracias a eso. Mira, que Alberta tiene el IVA, el que brinda el IVA, es el 5%. Y ya. Vas y compras lo que tú quieras, 5% de impuestos. Claro. Todos, porque recibes muchas regales del petróleo. Por supuesto. El impuesto de la renta es bajísimo también. Está, creo que está, con el federal y el estatal está como al 21, 22%. En México está al 36%. Entonces, imagínate una empresa petrolera ir a invertir a México cuando le cambian las reglas, la legislación no está, no es clara. y no hay incentivos fiscales. No, y cuando nos estamos peleando permanentemente con todos los países del mundo, declarando en contra de Estados Unidos, ahora el presidente pide una pausa en las relaciones con España, queremos cambiar la legislación. Tú sabes de casualidad, Roy, ¿hace cuánto que Canadá hizo su última modificación en su legislación energética o petrolera? Sí, fue en los años 60. ¿En los años 60? Sí, y se han mantenido igual. Sí, lo único que se negocia es el porcentaje en las regalías. Si el barril llega, por ejemplo, a 100 dólares que llega a 100 dólares, pues se paga ese porcentaje o tantos dólares por barril. si baja, pues se baja ese porcentaje. Aquí lo que quieren es que las empresas no quiebren, siguen dando empleos y pues ya ves, todos los empleados pagan impuestos, todas las empresas necesitan subcontratistas, entonces el dinero pues ahí, aquí se queda. Hay derrame económica, por supuesto. Hay derrame económica, exactamente, aunque sea empresas extranjeras, se llevan ganancias, pero también dejan muchas ganancias. Yo creo que aquí valdría la pena, Roy, si les pudieras nada más platicar a nuestros amigos para hacer una comparación. ¿Cuántas empresas petroleras pertenecen al gobierno canadiense o cuántas refinerías construye el gobierno canadiense? Mira, Canadá sigue los pasos que Estados Unidos es una economía neoliberal que la palabra neoliberal es la liberación, la nueva liberación de un mercado. que no está regulado o administrado por el gobierno. Canadá ahorita creo que son 16, 16 refinerías las que tienen y el gobierno no es dueño de ninguna. Ni de las refinerías, ni de... Todas son privadas, ¿verdad? Todas son privadas. Entonces aquí los impuestos no se gastan en construir refinerías, se gastan en construir hospitales, escuelas, las carreteras son gratuitas, imagínate que una política así se estableciera en México donde se promoviera la inversión energética y ese dinero pues se invirtiera en carreteras, como aumentaría el comercio en México, el turismo, en hospitales, en bibliotecas. ¿Qué pasaría si nos ahorráramos los miles y miles de millones de dólares que pierde Pemex siendo la empresa más endeudada en todo el mundo y además de sumáramos todos los miles de millones de dólares que se están gastando en construir la refinería de Dos Bocas, en haber comprado la de Deer Park y qué tal si eso lo estuviéramos invirtiendo como bien dices, en hospitales, en escuelas, en carreteras, el nivel de vida de los mexicanos se incrementaría tremendamente. Sí, para mí, yo cuando voy a México, para mí es muy triste ver esto, oye, quieres ir de vacaciones, te vas manejando, hay una caseta cada media hora, a la gasolina carísima, o sea, imagínate que ese dinero de las refinerías se hubiera invertido en carreteras, como el comercio, el turismo, toda esa derrama económica llegaría a todos los rincones de México. Sí, un país, sí, sí. O sea, ves el modelo económico de Canadá, de Estados Unidos, de Inglaterra, de los países europeos, y ves el modelo económico de países como Venezuela, México, Corea del Norte, entonces, Cuba, donde el gobierno se encarga de producir la electricidad, la gasolina, todo eso, y son modelos económicos fallidos, entonces, la innovación aquí es muy importante, mira, te voy a platicar de una empresa ahorita, están extrayendo litio de pozos petroleros abandonados, entonces, de ahí sacan, están extrayendo el litio de ahí, para que te des una idea, y toda esa innovación es, pues, de las empresas privadas, entonces, para que te des una idea, cuando tú te encargas de ser el amo y señor de una industria, pues, la haces incompetente, y obstruyes el desarrollo, y la investigación de esa industria, no, bueno, querido amigo, si no pueden controlar, enviar un embajador decente, perdón, cónsul decente, nos mandan, quieren mandar a una embajadora, como Jesús a Rodríguez, a Panamá, querían enviar, pues, a Salmerón, ¿no?, siendo, estando acusado por abuso, por hostigamiento sexual, además, quien ha defendido públicamente, el asesinato, de don Eugenio Garzazada, o sea, verdaderamente es de locos, pues, ¿cómo van a poder controlar la corrupción, cuando el gobierno pretende hacerse cargo de todo, si no pueden, con esos puestos, que en toda lógica, son mucho más pequeños, ¿no? Sí, exactamente, sí, y, bueno, volviendo al tema de, de los... No, está interesantísimo lo que nos compartes, yo te lo agradezco. Sí, es algo que, de hecho, yo por eso me salí de ahí, ya era, a la muerte de tantos años, trabajando aquí, con canadienses, este, y ver esos niveles de incompetencia, pues, ya es algo muy frustrante. Claro. Sí, sí, están muy mal los diplomáticos enviados por la oficina presidencial, es, no tienen los conocimientos mínimos, básicos, para ser un diplomático. Sí, verdaderamente es muy triste, mi estimado Roy, y por otro lado, bueno, lo que nos hace sabor de platicarnos en cuestión del petróleo, de energéticos en general, porque ahorita comentas de litio, que es un tema crucial en México, que ahora, pues, el gobierno mexicano está pretendiendo que, pues, queden totalmente bajo el control del gobierno, nuevamente una empresa estatal, sin la posibilidad de que invierta la iniciativa privada. y yo aquí te haría una pregunta, comparando con Canadá, porque aquí se habla mucho de la famosa soberanía, Canadá, que el gobierno no es dueño de ninguna empresa petrolera, no es dueño del petróleo, no es dueño del, vamos, ni de la, ni de la exploración, la explotación, la refinación y la distribución, de nada, en ninguna parte de la cadena está, interviene el gobierno, cero, esa es la participación. Ellos lo regulan nada más. Exactamente, ahora, Canadá ha perdido soberanía con esto, amigo, es menos soberano. No, al contrario, tenemos un nivel de vida bastante alto, por ejemplo, los hospitales son gratuitos y ahorita, ya ves, me van a, me van a llevar, llevar mentadas de los seguidores de AMLO, pero, me da un paro cardíaco ahorita, voy al hospital y, todo es gratuito, bueno, con nuestros impuestos se paga, para que te des una idea, mi hijo esquía en la escuela, juega hockey en la escuela y son, las escuelas son gratuitas, entonces, para que te des una idea, es un nivel de vida bastante alto, los policías, es una gente extremadamente preparada con carrera, les pagan muy bien, los descansan muy bien y, pues, es lo que te digo, ese dinero que Canadá no gasta en, en, en la producción de electricidad, de petróleo, de gasolina, lo invierten en seguridad y en, en hospitales. Claro, claro, y bueno, fíjate que tú usas una palabra muy amable, no, tú dices gasta y yo creo que aquí, pues sí, gastar es correcto, pero aquí, aquí lo gastan y lo tiran a la basura, porque cada, cada dólar que pierde Pemex, cada dólar que se invierte en Dos Bocas, cada dólar que se invirtió en la compra de la refinería de Deer Park en Estados Unidos, pues, realmente es dinero que jamás volveremos a ver, es tirado a la basura, o sea, no es, no se aprovecha en nada, tenemos una gasolina carísima y una empresa que sigue perdiendo y perdiendo miles de millones de dólares como si se dieran en el maceta o como si México tuviera niveles de vida, pues no sé, equiparables a Canadá y la verdad es que estamos a un mundo de distancia del nivel de vida que tienen ustedes allá, este, simplemente porque hacen las cosas de manera inteligente, hacen las cosas de manera eficiente. ¿Qué pasó con Pemex en la industria de hidrocarburos? No hubo innovación y no hubo desarrollo. ¿Qué va a pasar con el litio? No va a haber innovación y no va a haber desarrollo. Es correcto. vamos, ahorita, que te digo de la empresa esta que están sacando litio de pozos petroleros, es una empresa privada, están usando algo, la innovación y el desarrollo de tecnología para construir esta industria. En México eso no va a pasar, ya pasó con la industria bélica, con las industrias de las armas, con la industria de hidrocarburos, la industria eléctrica y ahorita va a ser la minera. Entonces, vamos a retroceder, no va a haber desarrollo, no va a haber innovación. El sector privado, ya ves, Elon Musk puede construir naves espaciales más barato que la NASA. tiene innovación y desarrollar su propia tecnología. Entonces, depende qué modelo económico quieren los mexicanos. Aquí la electricidad es baratísima, la gasolina es baratísima, las carreteras son gratuitas. Entonces, ¿qué modelo económico quiere México? Pues mira, yo creo que lo que nos hace falta aquí, querido amigo, es que la gente conozca la verdad. Desafortunadamente, tenemos diario un show en la mañana que nos da mentiras a todos los mexicanos que nos quieren hacer creer que la diferencia entre vivir bien es nada más un cambio de ideología, con una ideología que es totalmente anacrónica, con una ideología comunistoide que pretende que el gobierno pues tenga la propiedad de todo, cerrarnos al mundo nuevamente, que eso es lo que se está haciendo, cuando pues estamos en un mundo cada vez más interdependiente, cada vez más conectado, cada vez más abierto, lo mencionabas ahorita, China cada vez se está abriendo más al mundo y cuántos países, países que no lo hubiéramos pensado como tal vez Emiratos Árabes que eran totalmente cerrados y hoy se abren al mundo, están aprendiendo a convivir con las naciones y también su nivel de vida cada vez se incrementa más. Mientras no entendamos esto en México, mi estimado Roy, y creamos que la soberanía depende de cuántas empresas tenga el gobierno, pues estamos viviendo en una mentira, creo yo. Mira, te puedes dar cuenta, vas a Houston y ves la calidad de vida de los texanos, los impuestos baratísimos, el acceso a energía muy barato, ya sea hidrocarburos o energía eléctrica, y todo porque tienen cientos de empresas americanas y extranjeras y desarrollan esa industria. Claro. Como te lo mencioné, ¿qué modelo económico quieren los mexicanos? ¿Modelo cubano o venezolano? ¿O quieren el libre mercado? Los americanos, ellos, si tú produzas gasolina en Estados Unidos, pero tu gasolina no es competente, maneja precios muy altos, van y se la compran a Venezuela, van y se la compran a los países árabes, se la compran a México, al que se las venda más barato, y ese es el libre mercado, es una herramienta que los americanos los ha hecho grandes, ahorita producen en México, mañana en Asia, se les va mal en Asia, se van a África, se van a Centroamérica, se regresan a México, es el libre mercado, y al final eso protege la calidad de vida del americano y del canadiense. Por supuesto, por supuesto. Pues mi estimado Roy, yo no sé si quisieras agregar algo más, porque yo quiero agradecerte muchísimo, de verdad, toda la información que nos has dado, en particular, bueno, pues este tema de tráfico de influencias que parece que en este gobierno no termina, cada vez más, por un lado se dice una cosa y por el otro pues el apoyo para los hijos del presidente, por lo que vemos, está en todos lados y llega de Houston hasta Calgary y qué tanto más estaremos por conocer, ¿no? Sí, como yo vi a Mario mandándole mensajes de WhatsApp al hijo de AMLO, enviándole las fotografías que yo tomé, entonces sí, existen esos favoritismos con los hijos de AMLO, con las empresas de los hijos y lo más triste es que se cierra ProMéxico, esa institución que promovía pues misiones comerciales, promovían productos mexicanos, empresas mexicanas en extranjero, se cierra esa oportunidad que tenían las pequeñas, medianas y grandes empresas de aparecer en el mundo y se le quita esa oportunidad a todos esos mexicanos pero a las empresas de los hijos del presidente pues no, porque están obviamente bien relacionados, claro, es algo frustrante y triste pero pues eso digo no me ven a decir no, que soy chayotero que me digan no, yo tengo las fotos tengo el contrato donde yo trabajé en el consulado vamos a subirlas aquí para que todos nuestros amigos las puedan ver mi estimado Roy y pues que vean que se habla con argumentos no nada más de palabra claro que sí sí, sí, sí datos y les voy a decir algo para que lo sepan yo, yo sí creí en esa en ese cambio la alternancia en el poder y pues ahorita ya me arrepiento o sea ya digo no, no, no esto nos va a dejar en la calle y como te digo este modelo económico que quieren seguir para todos los mexicanos no les va a funcionar no les va a funcionar no, así es no va a funcionar pues mi estimado amigo yo te reconozco mucho tu valor y tu honestidad porque hay mucha gente que pues ahora desconoce lo que hizo ¿no? y yo te agradezco mucho sí, en efecto hubo muchos mexicanos que creyeron en lo que ofrecía Andrés Manuel y que ahora están arrepentidos pero pocos como tú tienen el valor de reconocerlo y de reconocerlo públicamente lo cual yo verdaderamente te reconozco y te agradezco tu honestidad es un placer de verdad como siempre platicamos muchísimas gracias Marc y aquí estamos cualquier pregunta cualquier cosa aquí tengo los datos y no son otros datos es la información directa de mí para ustedes tengo el contrato de fotos las comunicaciones esto no es pues ya ves que le levante falsos a ellos no, es lo que me queda claro lo entiendo pues mi estimado Roger invitarte si nos permites para que nos volvamos a platicar en unos días porque pues seguramente esto causará un revuelo seguramente vendrán los comentarios y me encantaría que pudiéramos hablar contigo al respecto si me permites que bueno pues estamos hoy cerrando semana prácticamente pero que la próxima semana pudiéramos estar en una nueva plática contigo te lo agradecería mucho perfecto perfecto Marc y aquí estoy para lo que se les ofrezca muchas gracias por darme este espacio es algo que yo quise denunciar y gracias por escuchar espero que la gente recapacite de cómo funcionan esos favoritismos esos tráficos de influencia y cómo nos afecta pues a todos no poder tener representaciones como estas en el mundo claro no al contrario yo te agradezco mucho a ti la confianza en mi persona y en este medio para dar a conocer esta importante información te lo agradezco muchísimo y mi estimado Roy pues un abrazo hasta Canadá hasta Calgary muchas gracias y bueno esperamos saludarte en la próxima y queridos amigos seguimos en Hablando Claro nos vemos en la próxima que tengan ustedes muy buen día hasta la próxima